Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en... En... Sekiro's a dos daidoais Y vamos a continuar donde lo dejamos Y como ya dije en el episodio anterior Esta vez Vamos a hacer el recorrido este de los búhos Vamos, otros búhos, yo los llamo búhos, pero no son búhos Hey, ya decía yo que la cometa me sonaba Hay una cometa... En el otro sitio también había una cometa Pero no sé para qué sirve Tengo que mirar cositas, o sea, ¿para qué sirve la cometa? Si el arroz este es el que le tengo que dar a la anciana Tengo que mirar cositas 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 Vale Joder Dale Y LOL ¿Se me ha esconeado? Vale Nota mental para lo de la cometa No me acordaba Claro, digo, aquí había uno Pero me ponían ahí para despistar Pero aquí había uno Me acuerdo Y por aquí tiene que haber un mercader Pero bueno, el mercader me va a decir Acaba con los bugs antes Chao No se han enterado De puta madre Se supone que por aquí había un mercader al menos Pero bueno Voy a acabar con los bugs antes Lo que hubo Quien estaba grabado Fue Quien 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 Se ha matado ¿Se ha matado solo en serio? Sí ¿En serio? ¿Se ha matado solo? Sí Claro, la cosa es ¿Cómo llego yo ahí? Ah, coño, que ha bajado Oh Curioso, interesante Se supone que por aquí abajo había un mercador Pero qué cojones ha sido eso Pero qué coño Ídolo Ese era el de la cometa, venía volando Cojones Chaval, qué coño Los putos bus Oh, semilla de calabaza Qué locos van, ¿no? Bueno, ya que tengo aquí al lado Es verdad Que han reaparecido todos Pues me están timando Aquí no hay ni un puto mercader, ¿eh? Me han timado Tengo que recordar Quien me lo dijo Para rajarle un poco la cara Porque me han timado Pero muy fuerte Allí Allí hay un mercader Sí, sí, ya veo Hijo de puta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé quiosos lo suicidó Antes. ¡Tírate! Vale, gracias. ¡Hijo de puta! Castillo Asina. ¡Hijo de puta! 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 Se tiene más pinta de chungo No, va a abrir ¿Tú qué les haces? Exactamente ¿Tengo que ir por aquí? ¡Hostia! No, no... ¿Hilgado de Aguila? Carta de Isin Querida Emma, en las puertas de Castellacina se oyen correteos El Tengu se ocupará de las rotas, no te preocupes No te preocupes Fuck Ah, una chisme de esas rotas Ah, vale Quería que era un ídolo que estaba afuera No, no, no ¿Están aburrida? ¿Están aburrida en la caja? No, no, no ¿Están aburrida? ¿Están aburrida en la caja? Sí ¿Están aburrida? Es un ídolo que había sido para mi cuerpo ¿Están aburrida? No, ya no No, ya no No, ya no Para aguantar el daño y speedrun, otra vez. Por joder. Eso ha sido innecesario, ha sido por tocar los cojones. Por joder, básicamente. Aquí no hay nada. Salgo por aquí. Voy mirando. Ah, por aquí es por donde vengo. Muy bien. Quiero bajar aquí. Perfecto. Voy. 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 Sabimaru, un antiguo Kodachi de un óxido azulado irregular en la hoja. Se puede equipar en prótesis de Sinovib para crear una herramienta prótesis. Forjada en el vestido para resistir la maldad inhumana que había invadido Sinovibus. Este veneno azul fue el que expulsó a los espíritus. Llegado de Anguila, luego ya veo para qué sirve. Porque así a primeras no... Atajo, de puta madre. No me matéis aún, por favor. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué coño atajo en mis cojones? Atajo no, zona completamente nueva. ¿Qué es esto? Chaval... ¡Ah, no! ¡Lol! Vale, nota mental. Pa' abajo, o sea... Pa' abajo. ¡Hola! Y vamos esta vez en esa dirección. Y esta será... La puerta que da... Efectivamente, aquí había un boss. ¿Os acordáis? Que estaba así rodeadísimo de gente. Muy bien. Hay rodeo de peña. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues yo necesito carpas. ¿No son carpas? No son carpas. Me han seguido los fáciles, menos mal. ¿Podrías haber ido a usar la calabaza? Sí, ya podía. Pero no lo he hecho. Así que sus calláis. ¿Dices que no tenemos suficiente sal? Sí, señor. La usamos para cocinar, por supuesto. Pero también para tratar heridas y para purificar a los muertos. Si la gente sigue muriendo a este ritmo, ¿no nos queda entonces? Sí, señor. Por eso enferman tantos en el campo de batalla. Te entiendo. Pues tendremos que encontrar la manera de conseguir algo de sal. Ah, digo, ahora pone sal. Digo, bien... Por ahí veo el mismo sitio, solo que me he librado del alabardero. I am genius. Estoy cagao. O sea, no voy a mentir. No os voy a engañar. Estoy cagadísimo. ¿Qué son? Ah, monos. Oh, qué cabrón. Ah, no voy a mentir. No soy de alabardero. Ah, no voy a mentir. Oh, qué cabrón. Ah, qué cabrón. Ah, yo voy a mentirar. Ah, no voy a mentirar. Ah, no voy a mentirar. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Dónde tengo el ídolo más cercano? Ah, bueno, abrí un atajo Guay Ídolo Descansar Madre mía Quiero echar un vistazo, no quiero avanzar, quiero echar un vistazo Aquí alrededor, ¿no? Que digo, seguro que me pierdo algo, ¿sabes? Tal Y ya tendré que pillarle por los huevos al que me ha dicho No, ahí hay un mercader Hijo de puta Si hay un mercader, decírmelo, para evitarme víctimas mortales innecesarias, por favor Viajamos al templo desolado y tengo muchas cosas que hacer aquí Tengo que ponerme la herramienta Sinobe, darle la semilla a Emma Preguntarle a Emma qué coño tiene que ver de relación con Isin Igual hasta curro la dracogripe, en plan así de buenas Primero Hola, señor ¿Necesitas algo? Sabimaru El óxido Inflige veneno Guau No sería ataques rápidos combinados con la espada, chaval Voy a probarlo Antes de nada Eh, a ver Sabimaru Claro, pero gasta bastante Ídolos del escultor No, perdón Emblemas espirituales Ídolos del escultor Qué cojones Emma Una cosa Me alegra que Ya hubo una epidemia No consiguieron dar Ya veo Espero que Adiós Carta de Isin Quizá Emma sepa dónde está actualmente Esta no es Emma Emma, la médica Ya hubo mucho Espero Adiós Igual Igual Necesita que esté todo curado Voy a curar La chisme Además Está el pobre señor ahí Agonizando Curación de la Dracogripe Venga Ya está Perfecto Perfecto Me alegre Ya hubo una epidemia No Espero que al dar Adiós Pues no entiendo Esto se llama Templo de la serpiente gigante Lo cual no me da nada De puta confianza Chaval Llegado de Anguila Medicina milagrosa Capaz de alejar el rayo Ofrecida en el altar Del clan Asina Reduce mucho El daño Recibido por ataques eléctricos Además de la anomalía Electricidad El rayo es una fuerza de vinales Anguilas son parientes Pequeñas de los dragones Incluso a fuerza de un dios Puede eliminarse Aunque no durante mucho tiempo Vale Esto era Lo que Lo que antes yo Tenía Pero no me da Tiempo a leer Por motivos De que estaba Hasta el culo De enemigos Pues hostia Hostia Me da que vamos a tener Otra reunión Con la serpiente O algo Casi Me desgracio Yo solo Vaya sumergido Vaya sumergido Yo que aquí No os andéis Con gilipollenses Yo que aquí no os andéis con gilipollenses No os andéis Heанные Mas ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puede el señor volver a salir a jugar un momento? Parece que no, que no puede... Dios, menos mal que soy inmune durante la animación cinemática o lo que sea, hay allí un ídolo. ¡Suscríbete al canal! Oye, no has recargado ahí Mentiroso Entonces has recargado menos aquí ¿Este es para hablar? El fuerte del cañón Era aún más formidable De lo que habíamos oído Fue una imprudencia Ir sin prepararnos ¡Ah, qué recuerdos! Oigo la campana del templo Sempo Pues se ha matado Vale, voy a viajar Bajo el baile del santuario Ya hemos visto que hay en este camino Ahora voy a ir a... Parece que los que están cerca de un ídolo no reaparecen Y menos mal Vale, va a ir sumergido Espérate Yo... Exactamente Vale, fui por ahí creo Por aquí no Hostia Buah, chaval Me voy a matar Ah no Oh no Hostia, qué puto susto Buah, chaval Buah, chaval Cuanta De curación Agente pacificador Agente pacificador Buah, me imaginaba una puta berración o algo aquí Me cojones Agente pacificador Pero no será solo para esto Joder, aquí muchas Cosas mierdas Miedete, mal rollo No, por aquí es por donde he saltado Vale, cierto Pues quiero ver este camino Vale, ya lo he visto No hay camino Esto me sirve para Ah, pues por ahí es solo eso Entonces Ah, ahí cae muerto Joder Lo voy a dejar aquí En el próximo Ya continuaremos con esta puta locura A ver qué coño pasa Y eso Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias y hasta luego